Hola, soy Marina Alba, tengo 18 años y vengo de Madrid, pero estudio en Málaga y toco el violín. Vengo de una familia de larguísima tradición musical. Tiene una personalidad en el escenario y una seguridad que transmite desde el primer instante. A mí me emociona mucho. Tengo clarísimo que me quiero dedicar a la música. Conocí a Jesús, no me lo pensé dos veces, dije me voy a Málaga y me implico al máximo en la academia. Teniendo clases con Jesús y su esposa Ana, que es otra magnífica violinista y pedagoga. En mi tiempo libre dibujo, me encanta dibujar y luego también me interesa muchísimo la filosofía. Yo hice las pruebas para la Universidad Indiana, la Jacobs School of Music, en enero de este año y me admitieron con una de las notas más altas. Realmente la beca de formación que otorga Tierra de Talento sería una enorme ayuda para poder cumplir ese deseo que tengo de estudiar allí, que sé que va a ser clave en mi formación.